Con datos de especialistas de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, el Servicio Estatal de Monitoreo y Alertamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil ajustó a 18 las tormentas tropicales esta temporada, de las cuales ocho serían huracanes, informó su titular Enrique Alcocer Basto. El pronóstico incluyó las tormentas Alex, Bonnie y Colin, siguen Daniel, Earl, Fiona, Gastón y otras que se esperan en el litoral del Atlántico, el Caribe y el Golfo. De los ocho eventuales huracanes, cuatro serían categorías 1 a 2 y la otra mitad arriba de 3. El ajuste implica la posibilidad de que ocurran cuatro sistemas más por encima del promedio, que suma 14 al año, por eso hay que tomar en cuenta las medidas de prevención o protocolos de evacuación en caso necesario. Aunque solo se registran tres sistemas a la fecha, es preciso mantenerse alerta porque en septiembre se registra el mayor número de ciclones. Según estadísticas de la Comisión Nacional del Agua Cuenca Península, de 1971 a 2021, ocurrieron en el litoral este del país 851 meteoros con Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo como las entidades más afectadas. Las lluvias son parte de la época y la ciudadanía debe mantenerse informada con los reportes oficiales que emita tanto Procibi como el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa.